¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa, bienvenidos a Encuentros. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Esta es la aclamación que hacemos en toda la Iglesia al comenzar este tiempo de Adviento. Parece mentira, pero ya solo quedan cuatro semanas para que llegue la Navidad. Mañana comenzamos un nuevo tiempo litúrgico centrándonos en lo más importante. Así que me gustaría que hoy, por una vez, se olviden de todo lo demás, de la inflación, de la guerra de Ucrania, de tantos y tantos problemas que muchas veces nos quitan el sueño, porque vamos a centrarnos en la experiencia fundamental en el encuentro con Jesús. Tenemos por delante un tiempo de preparación. Van a ser cuatro semanas, 28 días para estar vigilantes, atentos, en tensión, pues con la oración, con las obras de misericordia, con el ayuno, con lo que sea, porque viene el Señor a transformar nuestras vidas y no puede pillarnos por sorpresa. Así que empezamos el programa de hoy, como no puede ser de otro modo, encendiendo esta corona de Adviento, ¿no? Porque este signo del fuego es un signo muy importante. Dice el Papa Francisco que la fe no es como el agua que apaga, sino que es como el fuego que arde. No se trata de un calmante para los que están estresados, para los que necesitan relajarse, sino que es una historia de amor para los enamorados y arde como el fuego, como ese fuego que convierte en sí mismo a todo lo que toca. Así que con esta corona de Adviento empezamos nuestro programa de hoy y también con muchos más temas que nos cuenta ya mismo, Marta. Pues sí, muy buenos días, Samuel. Es un fin de semana que, además del inicio del Adviento, va a estar marcado por esa misa a la que nos invita mañana domingo nuestro arzobispo, el Cardenal Cañizares. Una celebración de Acción de Gracias por sus ocho años al frente de nuestra Iglesia Valenciana. Ocho años de labor incansable y fructífera como pastor de todos nosotros, de todos ustedes, de los valencianos. Y es una celebración con la que don Antonio quiere despedirse de todos nosotros, como saben, tras esa aceptación de su renuncia por el Papa Francisco que anunciamos el pasado mes de octubre. Pero también tenemos muchos más temas preparados para contarles, así que quédense con nosotros porque empezamos ya a Encuentros. Pues como decíamos al principio, este domingo comenzamos ese año litúrgico nuevo. Iniciamos el tiempo de Adviento. Un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, de preparación, de entrar dentro de nosotros mismos y prepararnos para el nacimiento de Jesús, para celebrar como toca la Navidad. Un camino que se nos invita a recorrer llenos de esperanza y acogiendo en nuestros corazones y poniendo en práctica la Palabra de Dios. Edgar Esteve es el delegado de liturgia del Arzobispado y nos va a recordar el significado de este tiempo litúrgico y también nos va a contar algunas particularidades especiales de este año. Lo vemos. Este domingo iniciamos el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento. Un tiempo especial que nos va a preparar para celebrar la Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús. El próximo día 25 de diciembre. Este año tenemos la peculiaridad de que es el Adviento más largo, puesto que al caer el día de Navidad en domingo, justo vamos a tener cuatro semanas completas para poder meditar, reflexionar y para poder prepararnos bien a través de la plegaria, de las obras de caridad y de las celebraciones, para vivir este misterio del nacimiento de Jesús. Desde la Delegación de Catequesis del Arzobispado, en colaboración con otras delegaciones, se han preparado también materiales para ayudarnos a vivir este tiempo de Adviento como toca. Materiales que pueden descargarse en la página web del Arzobispado, ya lo saben, archivalencia.org. Entre esas propuestas encontramos el material catequético que ha preparado el ilustrador Francisco Javier Velasco Fano, cuyos dibujos seguro que reconocerán enseguida. Son ilustraciones que nos ayudan a vivir el Adviento como un verdadero camino de preparación a la venida de Jesús. Tiempo de Adviento tiene como peculiaridad fundamental que es un tiempo que tiene un cierto carácter penitencial, es decir, utilizamos el color morado porque como todos los tiempos que tienen este carácter penitencial nos ayuda a entrar en nosotros mismos, a darnos cuenta de la necesidad de cambiar de vida, de convertirnos y de acoger a Jesús que viene a nosotros. Fundamental de este tiempo de Adviento van a ser las lecturas de la palabra de Dios que escucharemos los domingos y muy en particular los personajes que van a ir apareciendo, especialmente Juan el Bautista, que es el gran profeta del Adviento, es quien nos anuncia la venida inminente de Jesús de Nazaret, su fuerte llamada a la conversión y al cambio de vida, pues nos van a ayudar a preparar bien este camino y el segundo gran personaje de este tiempo es evidentemente la Virgen María, aparecerá especialmente en la última parte del tiempo de Adviento, ya para que a través de la ternura de la Madre podamos ir entrando en la acogida del Hijo y que del mismo modo que María acogió la palabra en su seno, también nosotros podamos acoger a Jesús que viene en nuestra vida para que Él la haga verdaderamente una vida más cristiana, una vida que pueda celebrar con alegría su nacimiento entre nosotros. Y otra propuesta en casa para los más pequeños, recordamos que un año más vuelve a los hogares valencianos Angie, el angelito de Adviento, un libro calendario, aquí lo ven, en el que cada día se le propone a los niños un reto que cumplir basado en una buena obra, tienen que hacer una buena obra en el ámbito de la familia, el respeto, la ayuda a los demás. Si los niños son capaces de cumplir el reto podrán buscar por su casa a Angie con la ayuda de un móvil o una tablet. También tiene un sistema para los padres para bloquear que aparezca o no aparezca Angie según hayan cumplido el reto. Así que nada, ya lo ven, otra propuesta más para fomentar los valores cristianos en este tiempo previo a la Navidad. Queridos amigos, va a salir en estos días un librito para niños de 3 a 9 años, Angie, el angelito de Adviento. Este librito incorpora tareas a cumplir todos los días para crecer en el verdadero espíritu de la Navidad. Además viene en realidad aumentada por las cuales los niños son felices. Se pueden imaginar ustedes la emoción, la alegría, el fervor de los niños buscando al angelito. Así que queridos amigos, a conseguir cuanto antes. Angie, el librito del Adviento. Iniciada esta cuenta atrás para la Navidad, les hablamos ahora de los tradicionales belenes. En primer lugar, les vamos a contar uno, que la Basílica de la Virgen acogió la presentación de dos grupos escultóricos por parte de la Asociación de Belenistas de Valencia. Se trata de dos conjuntos para el nacimiento que la asociación instalará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Las esculturas también han sido realizadas por la artista sevillana Guadalupe de Guzmán en barro policromado y tienen 35 centímetros de altura. Uno de los grupos representa curiosamente a San Francisco de Asís adorando al niño Jesús, con motivo del 800 aniversario, ahora en 2023, de que está considerado como el primer Belén de la historia, atribuido precisamente al santo de Asís. El 14 de junio fuimos declarados por el Gobierno de España manifestación representativa del patrimonio inmaterial cultural de España. Entonces, estamos engrandeciendo nuestra cultura española y de nuestra tierra de Valencia. Queremos que el belenismo se haga realidad en todas las casas, igual que aquí, igual que colaborar con la Basílica y con la hermandad de seguidores, igual que la archijofradía, siempre estaremos ayudándonos. Pues el segundo grupo escultórico, ya lo han visto, representa a San José, pero en este caso no como carpintero, sino como un escultor que está realizando una imagen de la Virgen de los Desamparados, que es una réplica exactamente igual de la imagen original. Un conjunto realizado con motivo, ya lo saben, del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Este año del centenario hay muchas instituciones que tienen iniciativas para conmemorar este gran acontecimiento del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Y, por supuesto, saludamos, como decía, y felicitamos a los don de Belenistas por esta creatividad, esa gran creatividad que ha demostrado con esta imagen. Integrar la iconografía de la Virgen de los Desamparados en el Belén. Este año también que van a cumplirse, como nos decía él, el 800 aniversario del primer Belén, pues que inició San Francisco de Asís. Y aquí tenemos un grupo escultórico con San Francisco, con la Virgen de un Viento y después a San José, pues pintando la imagen de la Virgen de los Desamparados. Pues como decía, pues felicitamos esta iniciativa y que realmente sea contemplada por muchos valencianos en estas Navidades y que sea también una forma de celebrar este acontecimiento del centenario y del año jubilar mariano. Qué bonita imagen, ¿no? De San José, patrón de las fallas, pintando precisamente a la Virgen de los Desamparados. Nosotros continuamos hablando de Belénes. Como ya les avanzábamos la semana pasada, ya se puede visitar la exposición benéfica con piezas de artesanía monástica que cada año abre sus puertas en la sede de la Delegación Valenciana de Misiones. Les recordamos que está en la calle Avellanas 22. Todas las piezas que podemos encontrar allí han sido elaboradas por las religiosas hermanas de Belén de la Asunción de la Virgen y de San Bruno. Además de figuras para el Belén, podemos encontrar imágenes marianas y de santos. Están realizadas en piedra dolomita y en madera, pero también podemos adquirir piezas de cerámica, rosarios, medallas, velas e incluso artículos de piel. Todo lo recaudado irá destinado, como siempre, a apoyar la labor de la familia monástica de Belén. Un año más, gracias a Dios, podemos hacer esta exposición en la que podéis contemplar el misterio de la redención, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte y resurrección, que en definitiva es la fe de la Iglesia, saber que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros y que gracias a Él tenemos vida eterna. Entonces estas imágenes nos pueden ayudar a acercarnos a Él, a acercarnos al misterio y nos pueden ayudar a rezar y a crecer en la fe. Esta orden, que son las hermanas de Belén de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, lo principal en su trabajo es la oración. No es hacer la artesanía, pero también tienen que tener un tiempo de trabajo para ganarse el pan, como dicen ellas. Son varios los productos que podemos encontrar aquí en esta exposición. Pero yo creo que sobre todo es que podamos venir y contemplar, no sé, que se respira un poco aquí dentro, pues la paz, la belleza, la oración, el silencio, que de alguna manera viven estas hermanas y estos hermanos, tanto en su trabajo como en la vida diaria. Tenemos varios Belénes, porque yo podría decir que es como la estrella de la exposición. Y el Belén es que contemplar el misterio de que Dios se haya hecho hombre, acercarte y ver que Jesús, que es Dios, se ha hecho hombre. Pues no nos podemos olvidar, no lo podemos recordar solamente de año en año, sino que hay que tenerlo presente cada día, que es casi de obligado cumplimiento hacer una visita, porque es breve el tiempo en el que vamos a estar. Solamente estaremos de hasta el día 15 de diciembre. El horario es de diez y media a una y de cinco a ocho. Todos los días, excepto los domingos y el día de la Inmaculada. Una visita obligada en la calle Avellanas 22. Recuerden, yo estuve el otro día y me lo hubiera llevado absolutamente todo. Pues bien, además de este inicio del Adviento, en este mismo fin de semana, está señalado también marcado en nuestra diócesis porque mañana, domingo, celebramos una Eucaristía con la que nuestro arzobispo, don Antonio, ha querido reunir a toda la diócesis para despedirse de todos nosotros después de ocho años siendo el pastor de la Iglesia en Valencia. Aquí estamos viendo el comienzo, su toma de posesión. Ocho fructíferos años que culminan con la aceptación de su renuncia por el Papa Francisco, tal y como se hizo público el pasado 10 de octubre, el mismo día en el que se designó a Monseñor Enrique Benavent como nuevo arzobispo de la diócesis. Don Antonio nos invita a todos a esa celebración que tendrá lugar mañana a las seis de la tarde en la Catedral de Valencia. Una misa para orar y dar gracias, un signo de comunión y de agradecimiento por un pontificado de entrega incondicional e incansable, como le indicaban sus propios obispos auxiliares. Sí, de hecho, el Cardenal Cañizares nos dice en su carta pastoral que la celebración de mañana le gustaría despedir, abrazar, agradecer y también pedir perdón a los valencianos. Y muestra especialmente su agradecimiento pues a todos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos por haber estado a su lado ayudándole, haciendo posible que la gracia y la misericordia de Dios se haga presente. Así que si quieren asistir recordamos seis de la tarde en la Catedral Misa de Despedida del Cardenal Cañizares. Allí estaremos también nosotros para demostrar nuestro cariño y nuestra gratitud. Vamos a conocer más noticias de nuestra diócesis porque la Orden de Malta ha inaugurado esta semana también su mercadillo solidario en Valencia, en la plaza Alfonso el Magnánimo número 3. Pueden visitarlo hasta el próximo 30 de noviembre. Está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahí encontraremos antigüedades, decoración, cerámica, cuadros, ropa infantil, accesorios e incluso algunos productos de alimentación. Todo eso ustedes lo podrán adquirir cuando lo visiten. Todo lo recaudado irá destinado a las iniciativas benéficas que la Orden realiza en Valencia, como los proyectos de despensa, desayunos solidarios y ropero para personas con dificultades económicas. Y vamos con otro tema, la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado ha iniciado esta misma semana las conferencias de formación para los agentes de Pastoral. Estas conferencias tendrán como hilo conductor a Nuestra Señora de los Desamparados, Madre de los Enfermos, coincidiendo con el centenario de la Coronación de la Virgen. Toda se van a celebrar de 5 a 6 y media de la tarde en la sede del Arzobispado de la calle Avellanas 12. La próxima sesión está prevista para el 14 de diciembre miércoles. Y hablando de la Madre de Déu, estas son las imágenes de la visita de la Virgen Peregrina realizó el pasado fin de semana a Alcoy. La Parroquia de Santa María recibió una de las visitas especiales que se enmarcan dentro del Año Santo Mariano. La próxima de estas visitas está prevista para el 3 de diciembre al Santuario de la Cueva Santa en Altura. Seguimos hablando de la Virgen, pero en este caso de Nuestra Señora de la Paz, patrona de mi pueblo, de la localidad valenciana de Villar del Arzobispo. La patrona, la Virgen de la Paz, visitó la Basílica de la Virgen de los Desamparados con motivo de este año jubilar por el centenario de la coronación. La jornada comenzó con una procesión desde la calle Serranos hasta la Basílica, donde se celebró una Eucaristía. A continuación, la imagen de Nuestra Señora de la Paz fue llevada en procesión hasta el Palacio Arzobispal, donde fue recibida por el Cardenal Cañizares. Con esta visita, la patrona de Villar del Arzobispo devuelve a la Mare de Déu desde San Parats la visita que realizó el pasado mes de junio. Gracias por ver todas estas noticias y muchas más pueden verlas en la página web del Arzobispal o archivalencia.org. También tienen los mejores reportajes y entrevistas en profundidad en el periódico de todos ustedes, en Paraula. Y para estar a la última, los mejores vídeos y directos los tienen gratis si se suscriben a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Archivalencia. Vamos con nuestros jóvenes porque, como les anunciamos la semana pasada, el pasado fin de semana todos los jóvenes de Nuestra Diócesis se reunieron en el Seminario Mayor de Moncada para participar en la JMJ Diocesana. Una cita convocada por el Papa Francisco en todas las diócesis del mundo con el objetivo de preparar la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que ya saben que se celebrará en el mes de agosto. El encuentro contó con el testimonio de jóvenes católicos instagramers y expertos en redes sociales. Nosotros pudimos hablar con ellos para comentar el valor de las redes entre los jóvenes y cómo se han convertido también en una herramienta de evangelización. Vamos a verlo. Las redes sociales tienen dos filos, ¿no? Y es muy importante ser consciente de que uno de los filos es muy banal, que se basa en números, en likes, views, impactos y cuando tú te centras en estos números, que al final es lo que no tiene importancia porque cuando tú inicias un proyecto de evangelización, todo es para Dios y el resultado lo va a dar Él. Yo creo que para evangelizar en cualquier sitio, en redes sociales o en tu día a día, porque al final todo el mundo, tener unos valores concretos, creértelos, vivirlos y querer transmitirlos porque piensas que son lo mejor para tu vida y para el resto de jóvenes, ¿no? Al final es cierto que hay que tener experiencia uno mismo para poder hablar del Señor, hablar un mensaje a los necesitados, pero primero reconocerme el primer necesitado que soy yo, ¿no? No es solo para gente que ya cree, sino para también gente que no conoce la fe y que eso es casi lo más importante porque al final estás dando a conocer a Dios en el mundo. Es siempre bueno poner el foco y volver al por qué y para qué iniciar el proyecto para que siga funcionando y llegar al máximo número de personas. Es importante que haya un acompañamiento junto, sí, a las redes sociales, es donde está el mundo, pero un acompañamiento en formación en Cristo, ¿no? Que es al final lo que nos salva y lo que hace que cambiemos de estilo de vida. Pues abrimos nuestra sección de educación de hoy recordando al doctor Justo Aznar, quien fuera ilustre profesor de la Universidad Católica de Valencia y también fundador del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética. Esta semana se cumple un año desde su fallecimiento en noviembre de 2021 a los 84 años de edad. Por ese motivo, la Universidad de la Universidad Católica acogió ayer un homenaje al médico e investigador conocido por su incansable defensa de la vida y de la dignidad humana y también autor de más de 500 artículos de investigación en revistas de primer nivel. Durante el acto, celebrado en la sede de Santa Úrsula, también se presentó el libro Ciencia, Razón y Verdad, apuntes para la reflexión bioética en el tercer milenio, en el que expertos en la materia abordan los dilemas actuales de la bioética. Un libro que es también un homenaje a todo el legado del doctor Justo Aznar, un ejemplo de vida y de testimonio cristiano en defensa de la verdad. Descanse en paz. ¡Gracias! 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 El toque manual de campanes pensem que s'ha de declarar patrimoni material de la UNESCO perquè és el patrimoni del poble, és el paisatge sonor que al llarg de segles ha de parlar de tot i per a tots, en tots els pobles i la ciutat. El toque manual de campanes per a mi és cultura. I un punt en comú que ens uneix les generacions passades, les presents i les futures. tradicions, famílios, hi divine, història i attraction. El toque manual de campanas para mí actualmente es pasión. Es historia viva. Es la historia viva de la nueva vida. Es historia viva de la nueva vida. Muchas gracias Marta, gracias a todos ustedes. Volvemos en 7 días con más contenidos también navideños que estamos preparando. También les vamos a contar con todos los detalles cómo va a ser esta toma de posesión que ya la tenemos encima el 10 de diciembre de Monseñor Enrique Benavent como arzobispo de Valencia. Con todo esto y con mucho más les esperamos el sábado que viene aquí en Encuentros. Muchas gracias. Gracias.